Suena y se lo Palmas, palmas, palmas sonando, sonando, sonando Llévame contigo A donde tú quieras A maquilla Suene Para ocho Con las manos arriba Hey, hey, sonando a la palma Hey, hey, manitos arriba Hey, hey, vueltita, vueltita Vuelta, vueltita, vueltita, vueltita Mienteme, engáñame Pero no me lastimes Mienteme, engáñame Pero no me lastimes Sé dame la vuelta pero no me dejes Si te vas Llévame contigo Sé dame la vuelta pero no me dejes Si te vas Llévame contigo A donde tú quieras Y en donde quieras, mi amor Pero llévame contigo Con la música De mis producciones Para mis amigos Álvaro Alexis Hablarán, criticarán A mí qué me importa Hablarán, criticarán A mí qué me importa A mí qué me importa Sácame la vuelta pero no me dejes Si te vas Llévame contigo Sácame la vuelta pero no me dejes Si te vas Llévame contigo Para mi hija de Macanguilla Para la vida de Ana y mi esposa Para mi caballito sordo Buena sordo ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Unos me dicen pisarán Otros me dicen que toncar Pero sí que le importa Si todo eso es por amor Unos me dicen pisarán Otros me dicen que toncar Pero sí que le importa Si todo eso es por amor Otros me dicen pisarán Otros me dicen que toncar Pero sí que le importa Si todo eso es por amor Unos me dicen pisarán Otros me dicen que toncar Pero sí que le importa Si todo eso es por amor Cintura 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 Polimici Manuel Mendoza La gente de la Victoria Chiclayo Puro sentimiento Para los generos Epa Cintura Cintura Cintura